Creo recordar que por las noches el pájaro blanco echó a volar En nuestro corazón, en busca de una estrella hogar Vimos juntos el amanecer y el lago reflejó nuestro sueño En silencio fuimos a caer junto al gran monte aquel que eroseó el amor No puedo negar que me hizo daño Que mi corazón huye de ti Y has de ser como la mañana del día que te conocí